Parándose, partieron, Don Villa en la delantera, segunda Feliz Navidad, tercera Pelusa Líder, cuarto Melquiades, quinto lugar Bonito, sexto Puerto Galway. Don Villa un cuerpo, en los 1200 aumentó a tres cuerpos, segunda por los palos, Feliz Navidad, tercera Pelusa Líder, cuarto Melquiades, quinto lugar Bonito, medio cuerpo, último a cuerpo y medio Puerto Galway. Don Villa mantiene la delantera, tres cuerpos, segunda Pelusa Líder, tercera por los palos, Feliz Navidad, cuarto Melquiades, quinto lugar Bonito, sexto Puerto Galway, curva de los 900. Don Villa mantiene la delantera, tres cuerpos sobre Pelusa Líder, tercera por los palos, Feliz Navidad, cuarto Melquiades, quinto lugar Bonito por fuera, sexto a dos, Puerto Galway girando la curva. Segunda Pelusa Líder, con Don Villa en la delantera, segunda Pelusa Líder, ingresan a tierra derecha, tercero Melquiades, cuarta Feliz Navidad, quinto lugar Bonito, sexto más sexto Puerto Galway. En los 400, Don Villa dos cuerpos, segundo se ubica por fuera Puerto Galway en una línea con Lugar Bonito, cuarta Pelusa Líder, quinto Melquiades, última queda Feliz Navidad. Don Villa mantiene el primer lugar, segundo Puerto Galway por fuera, en el tercero Lugar Bonito, cuarta Pelusa Líder, quinto Melquiades, últimos 200. Sigue la delantera Don Villa, mantiene medio cuerpo, pescuezo en taja sobre el Lugar Bonito, tercero Puerto Galway, cuarto se ubica Melquiades, sigue acortando distancia el Lugar Bonito, pasa al primer lugar, último metro, pescuezo en taja y gana el Lugar Bonito. Por cabeza Don Villa, tercero Melquiades, cuarto Puerto Galway, quinta Pelusa Líder, última, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Última queda Feliz Navidad, Don Villa mantiene el primer lugar, segundo Puerto Galway por fuera, en el tercero Lugar Bonito, cuarta Pelusa Líder, quinta Pelusa Líder, quinta Pelusa Líder. El tercero a tres cuartos de cuerpo, el cuarto medio cuerpo, el cuarto medio cuerpo, el tercero Lugar Bonito, pasa al primer lugar, último metro, pescuezo en taja y gana el Lugar Bonito. Por cabeza Don Villa, tercero Melquiades, cuarto Puerto Galway, quinta Pelusa Líder, última, Feliz Navidad.